Bienvenido ¿Qué vamos a hacer ? ¿Hay que hacer tic toque y el espíriturador? ¿Qué le rí. Por qué le rí. Llegué. Sí, el mundo. ¿Le rí. ¿Le rí. ¿Le rí. ¿Lo ve sincilla cuando viene el espíriturador? ¿Lo ve? No, yo... ¿Herry Portar? ¿Herry Portar? ¿Cómo lo hago esto? Ya creo. ¡Papá las flores y te mueves. ¡Maldita la vida y te mueves! ¡Túmcha sargaha! No me preocupes de este lugar. Yo soy un padre que me ha hecho todo el mundo. El padre es el padre. ¿Peddy, hijo de madre? ¿Era la tabla está libre? No, es el padre. ¿Peddy, ¿es la tabla está enganchado? ¡Oh! ¿Era la tabla está enganchado? ¿No te preocupes? ¿Qué es la ch colleagues? ¡Oh! ¿iquita a tu hora que te ha dedicado a la table? ¿Para, tu me echa cuando se destaco? A mí me echa cuando se destaco. ¡Oh! ¿Quita a tu hora que te ha dedicado? ¿Quieres que escribarte? ¿Quieres que escribarte? ¡Machaty! ¿La leña? ¡Me va a tomar! ¡Ahí lo que es! ¿Es una besa que prenda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de proteín ajiwa at night at Adam ya ya madhe oil ajiwa at night anik koreopales a gaya jamad ajiwa atas night ah panzao de a tu miheka yeta mi tumbala amcha restaurant madhe ake de bari anis special dish to diet conscious logans a tea tea tu mala gayoneto guy a nuti Conocido? Vale? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿No es así? ¿Para que te ha dado un buen día? ¡Tad��! Madame, el diayatio es listo. ¡Adonada! Tu me gustó muy delicioso, Madame. No te gustó mucho, Madame. Tantán que me gustar como차. ¡Va! Ah, di underbooled. Ya sube de hecho. Ah, ¿qué te gusta? Oh yeah, mía. ¿Qué? ¡Garam y agua? Orle ado. ¿Qué te gusta? ¿Quién es el precio? ¿Es mejor o no? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!